Nuestro mensaje democrático de hoy lo vamos a dedicar a Luis Carlos Gález. ¿Qué entreveo como un legado magnífico para las nuevas generaciones provenientes del pensamiento teórico y práctico de Luis Carlos? Una cosa fundamental de su vida y obra fue su autenticidad, la coherencia entre sus ideales y sus prácticas, y su proceso paulatino de compromiso con los valores y presupuestos sustantivos de la democracia, de la democracia participativa y de la socialdemocracia en términos modernos. Pero hubo una cualidad muy importante para pensar en la campaña contemporánea, que fue a estar atento frente a ciertos arrebismos, pragmatismos y ascensos fáciles. En él fue muy importante la perseverancia acompañada de la elaboración y la presentación de sus grandes megaproyectos económicos, políticos, sociales y culturales. Si nos detenemos en sus dimensiones históricas, creo que Luis Carlos actuó con una positiva confianza en sí mismo, que fue acrecentando con el paso del tiempo. Después de haber pasado por el Ministerio de Educación, su experiencia en Europa fue vital, su experiencia como embajador en Roma, y todos los eventos que él pudo ver, presenciar, participar, más la profundización en economía, en sus nociones y en sus prácticas fundamentales. Luis Carlos creía que el destino de nuestra nación estaba íntimamente ligado al desarrollo de la América Latina. Él creía en la conveniencia de seguir profundizando el Pacto Andino y todas las formas de agrupación de nuestras naciones. Con sus viajes por las distintas regiones de Colombia, le permitió conocer realmente la complejidad y la magnitud de nuestra inequidad. Pero también de ver la importancia de nuestro territorio. Él retomó la vieja idea de hacer superior presencia del Estado en nuestro territorio y por eso sostuvo con mucha insistencia en que tenemos más territorio que Estado. Las consecuencias de eso fueron, entre otras cosas, el facilitar que fuerzas irregulares se fueran apropiando paulatinamente de distintos momentos de nuestros territorios. Luis Carlos confió en el poder de la palabra como buen demócrata y su obra global permite analizar la vigencia de sus valores y las tensiones existentes entre la utopía posible y el pragmatismo. Él fue un liberal, progresista, socialdemócrata contemporáneo e inconforme, que con su trabajo político no preconizó la violencia ni la dictadura de clases. Actuó frente a una sociedad que en los últimos 30 años, es decir, 1960-1989, tuvo transformaciones sustanciales, evolucionando de una configuración mayoritariamente rural a una urbana. Él, insisto, fue un líder socialdemócrata, poseído de una profunda vocación de triunfo y empeñado en ennoblecer la más bella de las vocaciones, la política, como arte y como ciencia, cuando es ejercida con etnicidad, sigue siendo la más bella de las vocaciones. A todos los asistentes los invito a llevar a la práctica esa noción teórica y práctica. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!